Verde, tengo muy gratos recuerdos de Morelia, de los jugadores, de muchachos que llegaron sin ser nada en el draft que entonces ya estaba de moda. Si X jugador salía de un equipo, ¿cuál era mi estrategia? Demuéstrale a los de tu equipo lo que vales. Y nos dio resultado, dimos batalla algún tiempo.